Paraguay recibirá el 50% de la carga de un millón de toneladas del acuerdo con el estado de Mato Grosso, lo cual se traduce en 13.227 viajes a Concepción adicionales para los transportistas paraguayos. Sin embargo, este hecho genera preocupación en los gremios, pues el proyecto implica habilitar el ingreso de los camiones vitrenes al país. Sobre este punto, habló con Canal Pro, Hugo Florentín, presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras, APC. Quiero informar de que estamos en plena etapa de revisión del manual de carreteras, en el cual se va a incluir las recomendaciones para la utilización de este tipo de transporte, el vitren. Ya estamos estudiando, analizando. Obviamente eso, al culminar la revisión del manual de carreteras, va a ir con las recomendaciones respectivas. Al respecto, lo que podemos opinar es que el sistema de transporte denominado vitrenes, realmente es una evolución tecnológica de los vehículos que transportan cargas, a los efectos fundamentalmente de aumentar la capacidad de transporte. Ese aumento de capacidad de transporte tiene como consecuencia una mayor eficiencia, o sea, una mayor rapidez en el transporte y segundo, una disminución en los costos operativos de la carga. Por lo tanto, digamos, el transporte a través de los vitrenes es una ventaja para el sistema de transporte de cargas, dándole mayor capacidad y por lo tanto mayor competitividad. Los vitrenes, según Florentín, no tendrían problemas de movilización por ese corredor de la ruta número 5, General Bernardino Caballero, que conecta las ciudades de Pedro Juan Caballero con Concepción. Lo que se está reclamando hoy es el efecto sobre el camino o el corredor en el cual fue habilitado, porque la resolución del Ministerio de Obras Públicas fue muy específica. Se autoriza la circulación de vitrenes bajo ciertas condiciones exclusivamente para el corredor Pedro Juan Caballero Concepción y de alguna forma, en forma experimental, como lo define. Un carácter experimental que realmente no entendemos que implica, ¿verdad? Pero esa es la condición, o sea, es muy puntual la aplicación. Pero nosotros en forma genérica lo que podemos decir que los vitrenes, para que circulen por los caminos, estos caminos tienen que tener las condiciones requeridas para ellos, ¿verdad? Tienen que tener las condiciones geométricas del trazado, que es fundamental para dar a la circulación seguridad y comodidad y rapidez, para que no afecte también la circulación de otros vehículos. Y luego está el tema del pavimento, de la estructura, del camino, que en general podemos decir a igualdad de ejes equivalentes, que es la medida con el cual nosotros medimos el efecto de las cargas sobre el pavimento, a igualdad de ejes equivalentes no tendría mayormente problemas. La preocupación de la APC pasa porque el MOPC no realiza los controles y las penalizaciones de cargas por eje, sino por la carga bruta total, lo que es un error y que causaría en el caso de darse el ingreso de los vitrenes al país un daño mucho mayor a las rutas. Al pavimento lo que le interesa es la carga por eje y no la carga bruta total, pero eso se da también hoy para los camiones convencionales que circulan, ¿verdad? Pero también va a continuar usándose al vitrenes y en el vitren probablemente el daño va a ser mayor. La implantación de esto, ¿qué implica? No sabemos, detrás de esto tiene que venir un plan de, digamos, ajuste del camino a los vitrenes. Se iniciará con los conflictos que se estima que va a suceder. Finalmente son estimaciones lo que podríamos decir y de ahí en más lo que tendría que haber es un programa de rehabilitación y mejoramiento de las condiciones del trazado y de la estructura del camino.